¿Se queda guardado donde quedamos yo creo? Si, se queda guardado Ok Esta es la parte 2 chicos, aquí estamos Hay que hacer chacha Si No, eso de una vez, eso es el garete Vamos, sube Ok, ahora si Eh, aquí es lo que tenemos que hacer Que la rejilla hacia atrás Esa es la hija de ellos De Yodon Ellos son los papas de ella De la niña Mira como llegamos hasta ahí Que onda tío, como va el celda Si El celda bien Bien Va muy bien el celda El celda bro, eh, ¿cómo es? Rogue of the kingdom Si, estaba probando los Amiibo Antes éramos importantes, pero la humana Esa nos encerró en su caja de herramientas Y se fue, ¿Hablas de la caja de mi? Si, si Esa mujer no tiene Tu pasaste el Rogue of the kingdom El anterior No, el Breath of the White no Ah, ya Pero que importan las aficiones Tu sabes lo doloroso Que es morir oxidado Es como... Debarte vivo Vamos a adelantar si no mas de capaz Usar el martillo No me sueltes el martillo en un dedo No te dices que se usa de herramienta No te escuchaste lo que he dicho No me sueltes el martillo en un dedo No me sueltes el martillo en un dedo Ah, espérate Oh, mira lo que tiene que hacer Tiene que pasar por aquí, ve Baja de ahí, baja de ahí Baja, baja, baja Yo le doy martillazo y tu cruzas el puente No, no, del otro lado, del otro lado Ah, vale Espérate, espérate Me he caído Tiene que pararte en el borde Ahí va, cruza de una vez Uy Ahora sí Y ahora Eh... Bueno, ahora como yo pasaré por aquí Ah, espérate, espérate Ah, ok, espérate Yo creo que tu tienes que clavarlo Sí Sí Ahora Uy Tómalo clavo Espérate ¿Cuántos segundos da para brincar? Ahora sí Igual podemos balancearnos y saltar de este clavo Dale Ah, espérate Yo... Muy bien hecho Me gusta tu estilo Gracias, martillo Ahora tú... A ver, ahora No, tú tienes que cru... Tú tienes que pasarme el clavo Ok, yo paso por allá A ver Uno Dos Ok, ahora sí Ok, ahora sí Eh... RTS mirando al jodio Ok... Ya con la X Ahora sí Ahora sí Ok... Lo voy a... Ya lo de clave Ok, ahora tú tienes dos Eh... Ahora... Tengo que darle un mantillazo a este Espérate, espérate Cruza así, cruza así Ahí Brinca Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues ahora el taporonga Ya entendí yo que dale Hola Déjame ver Ah, eres tú que tienes que... Tienes que cruzar ahora Espérate Ahí voy, ahí voy Ahora... Dale, dale otra vez Dale otra vez Yo creo que ahí pasa malo Ajá, sí Ajá Uy... Jejeje... Salto doble Sí Por fin Oh, hostia tío No morimos nosotros ahí Voy a tener que cuidar esa escena Jejeje Me voy a quitar el... Incatroso este Pero que te pasa No puedes dejarnos en paz Eh... Eh... What? Topgayish? Oh... What? Ah... Que tenemos... Tenemos que hacerte el reto Eh... Ok... Venga Round 2 Fight Arriba A derecha A la izquierda A abajo Arriba A derecha A la izquierda Abajo Jajajaja Porque aunque quiera te lo puedes ganar No importa Eh... Vamos para acá Ok... Ahora... Vamos a continuar Yo creo que eso es opcional Yo creo Es un minijuego Sí, un minijuego Sí Lo clavo nunca lo deje Clávalo ahí Ok... Eh... Por acá... Ah... Tiene que poner uno aquí... Aquí hay otra máquina en medio, Cody Ah... Pe... Jeje... No... Abre... Ah... Vale... Dale otra vez Tiene que brincar pa'lante eh Ah... Ok... Va a pasar... Bien... Ahora... Le pone uno aquí... Arriba él Te has caído Te has caído tío A ver tío... Ostia... Déjame ver... Tendré yo que darle algo aquí Ok... A ver... Déjame ver... Te pongo el clavo Ah... Por aquí que tengo que cruzar Ok... Espérate... Sube, sube... Esta pelotuda... Falta uno... Bien... Por fin... Carajo... Olo... Bueno... Jeje... 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 Ay... Mi madre... Déjame ver... Venga... Ok... Aquí vamos... Aquí vamos... Quítalo... Quítalo... Mmm... Ponse acá... Déjame ver... Que tal... Mmm... Ahora sí... Vamos a ver si es verdad que no vamos a pasar la jodienda ahora... Jeje... Tienes que dejarlo pegar... Jeje... Tienes que pegar el otro atrás... Vamos... Uno... Dos... Y... Hacia arriba... A ver... Voy a reiniciar mojapa en mi móvil... Wuhuuu... ¿Ya has conseguido? Sí... Vale... Parece que habrá bien... Eh... Vamos a ver... Ahora... Ahora... Ahora central... Recógelo... Ahí si yo... Ok... Ya subiste... ¿Quién? Tapas... Tenes que tenes.... Tienes que tener... Tienes que tener... YWow... Jajajaja... No... Tienes que... Tienes que tener... Tienes que tener... Jajaja... P Commission... como paso? a ver, no, no puedo pero tienes que hacer algo tu ah no, tu tienes que correr para adelante y yo le doy aquí esperate, esperate creo que ya se lo que hay que hacer tu tienes que correr para adelante cuando va la sierra ponete adelante y yo le doy ahí y tu brincas para arriba tu ala, mira, ahí mira, tu estas viendo, mira que brinca mira hacia adelante ahí, espere, espere dale ahora si, mira yo tengo que trabajar en equipo, esta burrondanga y ahora este día trae pones el que, ajá, ok ahora, después que yo pase tu yo pongo la x la x saltando doble chato y la x dale, dale, dale espera que quita alguno tiene que quitar el de atrás pongo el de abajo, quita el de atrás ok, entonces ahora ahora tiene que activar ese del frente a ver a ver me he parado no, no ah, ya, ya, ya se como no, no te muevas ya se como que te va a hacer a ver venga, dale entonces acá ahora, ahora entonces acá ahora, hacia adelante rompen las botellas, tienes que romper las botellas las botellas, para que esto pueda pasar si mira 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 ah, por aquí hay un peleador vamos a ver vamos a ver ah, samurai ha 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 hola bienvenido oh, manoyegla dirán lo que están viendo este video que somos man mira con jefe alguien para aca Oh oh Para adelante Me clavó un clavo Cuando tu ve los puntitos no habrán en el piso Tienes que moverte Ah me he caído Aquí voy No podemos morir ninguno lo dio Ay 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 Cuidado El pasaje de mi lado Cuidado Espérate Por poquito Ay 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 Tiene cruza 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 Me caí Ahí te voy vamos Uuuu Ok ya está Me ha clavado dos veces No puedo morir Te ve los puntitos negros en el suelo Tiene que moverte Uuuu Uuuu Jajaja Ah que palomo Espérate hay una vaina esa que hay No No Tengo que clave un clavo ahí Ok A Marti Aguanta aguanta Venga dale Venga dale Nooo Brinca 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 Dale ya Espera Rompá la botella Aguanta 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 Vamos 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 Hay que matar a este jefe Y ya lo dejamos por aquí no Jajaja Venga dale Venga dale Venga dale Venga dale Jajaja Jajaja Ay palomo este Bueno Tiene que tener cuidado que después va a coitar el piso con una sierra Bueno Bueno Aquí si tenemos que jugarle bien ahí Wow Ah tu tienes que clavar los clavitos Ah Me tumbo Ah tu tienes que clavar la vaina para que Hay que clavar Cuidado 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 El brazo A la madera Si 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 Tiene que clavar Uh Upa A clavar la vaina Clavar la vaina Ok esta clavar la vaina Ok esta clavar la vaina Ah Tiene que clavarle allá Tiene que clavarle allá Ah 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 Allá voy Cuidado Cuidado Sube 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 Te corté Rompe el candado Ah Le quité uno Ya Ay Me zumbó Me zumbó Ok ya Nada mas falta un candado para abrirlo Hmm Espérate Ah Hay una sierra Oh Ya Es que viene machetado ahora Hay que tener cuidado Ve Le esta haciendo hoyo El piso Oh 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 Yes Este enemigo El enemigo mas malo Espérate Nooo Que bomba Jajajaja ismo Deja si es encontrargas un punto d Jorge Ahora oisti ¡Dipárale! ¡Dipárale! ¡Que está enseñando la mano! ¡No! ¡Salta! ¡Enseñale! ¡Dale! Hay que romperle otro candado ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ahora ven! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Ya le quitamos otro! ¡Ya se le fue el brazo! ¡Se pasaron ahí! ¡Vamos! ¡Eso tiene que dar! ¡Ahora Naruto! ¡Mira! ¡Esa cosa que tiene arriba! ¡Mira! ¡Después tu vas a tener que darle! ¿Oíste? ¡Sí! ¡Para que explote! ¡Ok! Hay que tener cuidado! ¡Ahora hay que usar cierre y de todo! ¡Vamos atento! Cuando él ponga la mano en el piso, puede que él lo va a hacer como un matamosca Te digo que es sucio este enemigo Espérate. Cuando él usa como matoa moca cuidado 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 ¡Pero! ¡Eh! 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 ¡Ehh! ¡Cuidado con la sombra! estoy esperando que ella acuerte la pala ok estoy esperando que ella acuerte la pala espérate ahí ven ven ponte la baña brinca disparale arriba disparale arriba ay ya tu sabes como es que tenemos que ser la verdad? ok eso es clavo que yo le tengo un odio ay mira hay una sierra se esta escapando el piso se esta escapando el piso se esta escapando el piso espérate espérate que no no podemos morir los dos ay el piso cuidado cuidado espérate vamos a la baña vamos a la baña brinca no mandamos recuperate recuperate uye uye que me va me va a matar como una mosca espérate ahí brinca sube disparale disparale no le estoy dando mierda no tío wow esa era una oportunidad ahí ay dios seguro vamos a la sierra otra vez espero que no salga ay dios la sierra el espacio esta estrecho ay dios mio hay tío otro hay que usa los palos hay que estar lenta hay que estar lento espérate cuidado no te dejes dar ugh oooh ris strongest Asombreri espérate espérate deja de irAmpare pero no no te caiga no te caiga no te caiga brinca 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 No, tío Montate, montate, montate Ya, perdimos ahí Una oportunidad grande Tengo que nos rompas más El piso Si usó a la cierra nos jodimos Con cuidado, con cuidado Con cuidado, subete Y parale, de una vez, de una vez Le tiro a los clavos No se lanzaba Madre mía, espérame Hay que darle Tiene que darle Tiene que darle de una vez Cuidado Espérate que si me dio No jodimos Uy Esperate Uy Uy Tiene que darle Montate, montate, montate Ahora sí Tiene que darle Tiene que darle Tiene que darle Tiene que darle No, no, no No, no, no Ya pedimos No solamente Un chin Loco Ah no, yo creo que quedamos igual Un chin atrás Ahora sí, vamos a jugarle bien Como vale Ooooo Nos mató a los dos Jejeje Ay A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ok, matamos , abundant Ahora sí Y Ok Aver���oスト Cuidado con los Ollos Ahhh No Los que elmato Llegamos faculty Jesús Nias Yo fui por ese chin Y pedimos Esa oportunidad Cuidado El te va a dar a ti Porque sabes que eres Que tienes los clavos Espérate, yo creo que ahora Él va a poner la mano Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, súbete, súbete Otro ¡Yachi! Ok, ya no me voy a aguantar otra Va a tirar los Los clavos, eso La sierra Ay, no me digas que voy a utilizar la sierra Cuidado ¿Qué tenemos, no? Ok No, no vamos a quedar sin suelo No, no, no vamos a quedar sin suelo Ay, 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 ay No estamos quedando sin suelo Cuidado, nada, bruto ¡Ay! ¡No, no, 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 no Pedazo de mi Te cabrón Vamos a usar la matamogia que estamos esperando que tú lo uses ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Uy! Ya, solamente a uno, tío ¡A este! Este, 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 este cara, este cara de ojete ¡Ay, está usando la sierra otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! Mantente cerca porque no tenemos otro cuidado Voy a hacer matamogia El matamogia ¡Ahhh, no! ¡No mueras! Recupérate Recupérate pronto porque si Si morimos los dos Espérate, yo creo que después de que lo uses dos veces Ok Creo que ahora No, me da, a ver Va a usar la vaina ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, me caí! Espérate, espérate, espérate ¡Mátete ahí, métete ahí! ¡Mátete ahí! Espérate Ahí voy, ahí voy Brinca ¡No, diablo! Ahí mismo apareció Vamos a tener que aguantar otra vez Cuidado, 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 tío, cuidado, tío ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Ah, me he caído! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate ¡Mátete! ¡Mátete! Ah, es que usted echa mucho para el lado ¡Ven, huye, 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 huye! ¡Mátete, móntete, móntete! ¡A una, dale! ¡Dale, dale, de una vez! ¡Eso! ¡Oh, ese pedazo de mierda! ¡Mierda! ¡Comete esa, pelotudo! Uff, estoy sudando y todo, madre mía ¡Loco le ha costado! ¡Uff! ¡Sí, sí, sí! ¡Mírala! ¡Qué hostia! Y ahí también Podemos volar la escena, que te quiere ¡Sí! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!